Hola, hola, muy buenas noches con todos, buenas noches, Sonia de la Cruz en sus 25 años de aniversario cantándole al Perú y al mundo, claro que sí, porque ha llegado a otros países también, gracias Sonido Gema, lo mejor en sonido. ¿Y dónde están los chicos, los cheleros? ¿Dónde están mis cheleros? A ver, ¿cómo lo están pasando en este gran 15 aniversario de nuestra morochita Sonia de la Cruz, arriba Huánuco? A ver, ¿dónde están los cheleros? ¿Quién les dice en salud? No hay cheleros. Y las cheleras, ahí está la chica Pauca, chelerísima. Está Antonia Jara, ahí, 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 arriba otro, nuestra Charito, también Damaso. Luz Cruz, ahí, ahí, nuestra Vilmita Alba, Arboleda, dos. Y a todas las chicas cheleras que toman con su plata también. Aquí estamos, pues, para presentar a nuestra Lucía Luna, Lucecina de Varaz, aquí, en este gran 15 aniversario de nuestra morochita, Sonia de la Cruz. A ver, está afinando el arpa del maestro Hernán Huamán. Vamos, Lucecina, ya estamos listos para marcar, para cantar y deleitar a este lindo público que está con nuestra Sonia de la Cruz y que se van a quedar hasta las últimas consecuencias, ¿por qué no? Mañana es domingo. Vamos, chicos, marcando y dice, Hernán Huamán, para la gran presentación de Lucecina de Varaz y es domina seguidora Chío Lago, para ti, Perú Latino. ¡Vamos! Oye, pues, oye Hernán, ¿qué pasa? Te pasa chela. Vamos, Lucecina. ¡Feliz quince aniversario! Sonia de la Cruz, la voz que acaricia corazones. Gracias a las personas que están en las redes. Oye, Milenita del Perú, nos vamos al restaurante Peña Show de Milenita del Perú. El próximo domingo estamos en la animación. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Muy buenas noches, público, lindo. Y mi amiga, Sonia de la Cruz. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Sonia de la Cruz. Sonia de la Cruz. Sonia de la Cruz. ¡Al nubio de Uchecina de Guajá! ¡Feliz aniversario! Salud a mi Perú, en el alma, el maestro Hernán Guamán, y salud, salud Perú, por el 15 de la libertad. Del brazo de Dios Oye, sonido, sigan losakes Vamos, lucia luna, con sentimientos Vamos, mamrika Cuaca, 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 cuaca rotational El humano, el hombre, el corazón Por que cancha tanto sembrando amor Sabiendo que estoy dormiendo En su brazo de mi alfaxi En su brazo de guaratí Vámonos vecinos de guaratí Porque vas como el abuelo Porque vas más alto en el barco Sabiendo que estoy dormiendo En su brazo de mi alfaxi En su brazo de mi guaratí Voy a bailar, bailar y sacando un colequita Mis amigos cheleros Y la chelera sonida Claro que sí ¡Feliz quince aniversario! Sonia, Sonia Veracruz Vamos a acariciar tu corazón Vamos Lucía Luna Lucecita de guaratí Vamos ahora ¡Feliz quince aniversario! ¡Feliz quince aniversario! En la punta de luz de marbol S relief o alfaxi ¡Feliz quince aniversario! ¿Cómo dice? ¡Feliz quince aniversario! ¡Feliz quince aniversario! ¡Feliz quince aniversario! ¡Eso! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, lucecita! Aquí estamos cantando con cariño y asmando para nuestra sonia de la cruz ¡Claro que sí! ¡Es un fin de aniversario! ¡Y con sonidos, ¿qué más? ¿Para qué más? ¡Vamos, Perú! ¡Salud, salud! ¡Virme de lleno, pero no me borracha! ¡Vamos, Perú! Cervecita, rico al apoco, tú eres culpable y te alineas gracias nada ¡Oye, cervecita! Cervecita, rico al apoco, tú eres culpable y te alineas gracias nada ¡Oiga! ¡Vamos, me estoy! Yo siempre te encuentro, quiero olvidar de que tú no me traigas. ¡Salud, salud! Yo siempre te encuentro, quiero olvidar de que tú no me traigas. Mis amigas, heridas, mis cofichonas, aquí va esa cervecita, aquí va mi amor. ¡Salud, salud! Hoy es cervecita, mi colorado, compañeros de mis penas y de las alegrías, aquí va mi amor. ¡Salud, Martín, salud! ¡Salud a los quince años de Sonia, de la Cruz! ¡Claro que sí, feliz secretaria, mía, mía! Hoy es Rosario Dama con un cariño, Luz y Cruz. ¡Victoria, María! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! Por tu culpa, ser vecina, es perdido, ya que en la mar. ¡Oye, ser vecina! Por tu culpa, ser vecina, es perdido, ya que en la mar. Por tu culpa, ser vecina, es perdido, ya que en la mar. Por tu culpa, ser vecina, es perdido, ya que en la mar. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Ay, cervecita! ¿Por qué jugaste con mi cariño al cajillo? ¿Por qué jugaste con mi cariño, Cholito? ¿Por qué jugaste con mi cariño, Cholito? ¿Por qué jugaste con mi cariño al cajillo? ¿Por qué jugaste con mi cariño, Cholito? 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 ¡Adiós! Para ti, Perú, con cariño, ¡sí! ¡Claro que sí, claro que sí! Una querida más, nos vamos, Donita. Porque hay muchas las vistas. Está bueno. Era un tema así que llegué, pero... Como para sacar unas cajas, pues la gente siga consumiendo, por favor. ¿Quién toma más que yo? A ver... A ver, ¿dónde están las chicas cheleras? Oye, las chicas... ¿Dónde está la chica Paukar? Con su chelita vía arriba. ¡Ay, ay, ay! Nos vamos a Okro con nuestra princesita de Huanchay, Antonia Jara. Y seguimos, seguimos, ¿ah? ¡Para ti, Sonia de la Cruz! ¡Claro que sí! ¡Vamos, chicos, marcando y seguimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No tengas elazo! ¡No tengas elazo 2023! ¡En el gran estilo de lucha Silla de Huanch... ¡Hoy en los cheves de la Raza! ¡Con cariño y respeto! ¡Sí, sí, sí! ¡Hey, sí! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! Corochita, corochita, me diste por allí Te vestí en la corochera, me llaman en mi pueblo ¡Jodido, jena! A ti, mi aborachita, me quieres un amor A ti, mi aborachita, me damos esta canción ¿Qué dice? ¿Quién, quién le pasó? ¿Quién me dijo la luz? Pásame la botella, hasta el plato cielo tomará ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¿Quién, quién le pasó? ¿Quién me dijo la luz? Pásame la botella, hasta el plato cielo tomará ¡Vamos, chicas, cómo dice! ¿Quién, quién le pasó? ¿Quién me dijo la luz? ¡Oye, muchachita, cállate! ¡Salud, amiguita, amiguita! ¡Salud por ti, Perú! ¡Salud por los 15 años de historia de la cruz! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡Isla! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! A ti bien borrachita le amas un amor, a ti bien borrachita le canto esta canción Y dice, ¿Quién, quién te pasó? ¿Quién te dijo salud? Pásame la montaña, a ti bien borrachita le canto esta canción Y dice, ¿Quién te dijo salud? Pásame la montaña, a ti bien borrachita le canto esta canción ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Fírmete, Diego! ¡Feliz 25 aniversario! ¡Somía de la Cruz! ¡La voz para la vista! ¡Feliz 25 aniversario! ¡Feliz 26 aniversario! Con un cajita de buenos chicholados Increíble y animación con vida Vamos Perú, vamos chicas Y tiene malos Es más buena Es más buena Es más buena Es más buena Chicorias por día Y nos vamos a la hija Salucha, salucha, salucha Ay, ay, ay Antonio, para Sí, señor Cómo me gozo Cómo me gozo Vamos chicas Te he excepcionado Me estoy tomando Cómo me gozo Me ha traicionado Tengo una herida Aquí en mi pecho Me ha descontado Como mi corazón Dice que pesa Más herpes Como cualidad Que la pesa Más herpes Como de ti Tengo dinero Tengo dinero Tengo mis cervecitas Me tiré un pan de miel Y pincelando Más herpes Oye, salud, salud Chicas Chalitas arriba Vamos chaleras Aquí son unas tijeras Esto es una chica positiva Claro que sí Vamos chicas Las chicas positivas Chicas que tomaron Legritos Como Roby Sotelo Y ahora en casa Gracias 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 De la cruz De la cruz De la cruz Decepcionada Me estoy tomando Decepcionada Me estoy tomando Hoy un ingrato Me ha traicionado Por un mentirofazo Tengo una herida Aquí en mi pecho Señalas luces Decepcionada Y dice Decepcionada Vamos a olvidar Decepcionada 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 Tienes un corte Tienes un corte Chica Chica Decepcionada Chica Chica É Sheet Y dice Si Chica Blah La noche, la noche, la noche ¡Vamos, chicos! ¡Luzacita de volar! ¡El rey a volar! ¡Y chido, amigos! ¡Y chido, chicos! ¡Que no te voy a dejar! ¡Para la cerveza! ¡Hala de donde sea! ¡Oh, mis amigos chicos! ¡Hala de donde sea! ¡Para la cerveza! ¡Hala de donde sea! ¡Oh, mi mamá, chicos! ¡Te lo metes en la media! ¡Arriba, hija! ¡Oye, Victoria, Cammy! ¡Arriba, hija! ¡Vamos, chicos! ¡Arriba, chumas! ¡Y por la todo, nuestro baño! ¡Ya no hay papas, amay! ¡Cuántos de carros están bailando! ¡Ay, chabrito! ¡Ay, bonito! ¡Cuántas chicas se han dejado! ¡Oh, mi mamá! ¡Cuántos de carros están bailando! ¡Cuántos de carros están bailando! ¡Ay, bonito! ¡Ay, chiquito! ¡Cuántas mujeres se han dejado! ¡Esto, mamá! ¡Gracias, gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuántos de carros están bailando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!